Un habitante de la colonia Ramón Farías de Uruapan fue asesinado a balazos en las inmediaciones de su hogar. Casó que allí investigan las autoridades y que generó movilización policial en la zona. Datos obtenidos por este medio señalan que la agraviada de que no cedieron los generales salió de una tienda de abarrotes ubicada en la esquina de las calles Guerrero y Durango, y al ir con rumbo a su domicilio fue baleado por un hombre que al parecer ya lo esperaba y que después se dio a la fuga en un auto del que no se saben las características. Vecinos del lugar reportaron el hecho al servicio de emergencias, tras lo cual agudieron técnicos en urgencias médicas quienes ya encontraron a la víctima sin vida, en tanto que el personal de la Policía Michoacán acordonó el sitio y desplegó un operativo en la zona en busca del presunto homicida, pero no obtuvieron resultados positivos. Personal de la Fiscalía Regional fue notificado del hecho y acudió a realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense, con el objetivo de realizar la autopsia que ordena la ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.